Hay que hablar con nosotros cuando se trata de música, único, como sonido de quitarra acústica, magnútica, mis letras son verídicas y poéticas, un consejito ya que empiece a practicar, que nosotros llegamos con la fuerza de una patana, atropellando al que se meta mi pana, no bulto, somos corruptos para los corruptos, te arrancamos la garganta, aprendo uno y lo disfruto, tú, me vas a venir con esa mini, niño de compota, te ponemos boca abajo hasta que bote la hiel por la boca, maltratado, ejecutado y después violado, somos rabia de verano, niños aficionados, prende el micrófono, para que ellos sientan la presión de este magnético brutal en un instrumental de clon, controlando de este lado y sofocando de aquel lado, el perico aquí no lo comemos con plátano zanco, chao, wow. Bienvenidos una vez más al canal Todo Aquí RD, mi nombre es Ifrangel Cuevas y bienvenido a un nuevo episodio de lo que es Ifrangel Vodka. Vamos a hablar un poco, el tema de hoy es hablar un poco de música, de cómo componer una canción, los secretos y todo esto que muchas personas me están preguntando. Así que dicho esto, acomódate y vamos a disfrutar un poco de este gran video y de estas buenas informaciones. Vamos allá. Bueno, normalmente muchísimas personas me preguntan, oye, cómo componer una canción, o mira, yo hice el coro, pero no me salen las letras, o yo hice las letras, pero el coro no me sale. Oye, cómo tú empiezas a escribir, un sinnúmero de cosas, de verdad, mira, normalmente a mí me escriben a diario, me escriben muchísimas personas. Yo normalmente suelo ayudar a todo, a todo el que pueda, pero no lo puedo ayudar a todo, porque hay excepción, hay excepciones, perdón. Entre ellas es que normalmente muchísimas personas, normalmente de Colombia, de México, siempre me contratan para componerle canción. Personas también de Estados Unidos. Eso es normal en un artista, porque por ejemplo, Daddy Yankee, la mayoría de temas se lo escriben a Daddy Yankee, ¿entiendes? Las primeras canciones, los temas de Daddy Yankee que sonaron mucho ya en los tiempos 2010, por ahí, se lo escribía un dominicano de aquí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Eso es normal en un artista. Hay muchísimas personas que, muchos artistas que tienen compositores, todos esos temas que ustedes ven, de Daddy Yankee, de la mayoría de Ozuna, esos temas muchas veces son composiciones que se las venden a ellos, o ellos tienen personas que le escriben a cambio de un pago monetario, obviamente. Eso es normal, porque ellos lo que son es un producto. Ahora bien, ¿a qué se debe esto que estoy diciendo? Es porque muchas personas me dicen, oye, yo quiero que tú me ayudes a escribir una canción. Más sin embargo, hay otros que me preguntan en cuánto yo escribo una canción, porque obviamente eso es un trabajo, ¿me entiendes? Yo tengo que pagar renta, yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar el internet, ¿me entiendes? Y esto es un trabajo, porque si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Y por alguna razón u otra, si tú me contactas, es porque tú quieres que yo haga un trabajo por ti, porque si no lo hicieras tú, ¿verdad que sí? Entonces, me preguntan cuál es el secreto. Mira, la verdad, literalmente, el secreto yo no te lo puedo dar. Pero el fracaso es, como dice la frase, es querer complacerlo a todos. Yo, literalmente, lo que suelo es siempre componer canción de lo que yo tenga en mi mente. Normalmente, mi papá siempre ha sido escritor, mi abuelo también. Y puede ser que de ahí yo haya sacado algunos genes para componer canción, porque se me hace fácil, se me hace fácil. Es como pensar un tema y componer una canción. Normalmente, le voy a subir una de mis canciones, muy personales mías, para que más o menos la vean y me den su opinión. Pero normalmente, ¿cómo yo compongo? Bueno, normalmente yo lo que suelo es buscar tranquilidad. Yo soy tan complicado que a veces yo voy al estudio de grabación y cuando me dicen, por ejemplo, oye un filtro, yo lo que hago es que digo, bueno, ¿cuál es el tema? Ah, el tema se va a llamar tu sonrisa. Ok, el coro, ponlo. Si está grabado, pon el coro. Ah, ponlo. Si está grabado, pon el coro. Ah, cuánto te extraño y en tu sonrisa me hace ver todo calidez y me siento súper bien. Este es el momento exacto. Ok, ese es el coro. Entonces, de ahí de ese coro yo parto. Ya yo sé que habla de tu sonrisa. Entonces, si tu sonrisa me hace bien, ya yo de ahí yo parto, ¿entiendes? Hoy desperté con la gana de sacar mi lado tierno porque quiero que te sientas orgullosa de este caballero. Primero, antes que todo, quiero agradecerte la gentileza de poder conocerte y me alegra el día con solo escuchar tu voz, tú, la que me controla como un robot. ¿Me entiendes? Y entonces meterle como un palabreo, pero eso es algo muy, muy, muy difícil de explicar, ¿entiendes? Si yo te puedo dar los tics, sentarte tranquilo, ¿qué es lo que tú tienes en la cabeza? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el tema que tú quieres expresar? Yo normalmente los temas míos es de los que las personas me digan. Si es un tema, me plantean una historia, me dicen, mira, yo quiero un tema estilo anual. Yo quiero un tema estilo Bad Bunny, pues yo lo compongo porque ese es mi trabajo. Ahora bien, yo cobro por eso. Si tú quieres, por ejemplo, que yo te componga una canción, pues tú me tiras al WhatsApp y ahí entonces coordinamos el precio, coordinamos el tema. Tú me dices el tema y yo voy a hacer trabajo por ti. Por eso tú tienes que pagarme, porque puede ser que un tema de eso te pegue a ti, ¿entiendes? Yo normalmente me retiré de la música porque llegar aquí en República Dominicana se necesita invertir mucho dinero. Yo tengo el talento, yo tengo la gracia, la actitud. Si tú no has pasado por mi canal, mi canal se llama Todo Aquí Rd, lo puedes buscar en la descripción del video o aquí arriba. Y más o menos entrar a ver parte de los videos que yo he hecho, o sea, de mi música también. Porque a través de ahí fue que aprendí también a crear videos. Entonces yo soy una persona que yo soy polifacética. Yo sé hacer de todo. Yo sé diseño gráfico porque yo estudié eso. Me dieron fotografía, me dieron videos. Sé escribir música, sé más o menos grabar, más o menos canciones. Yo sé de todo un poco porque soy un tipo demasiado curioso. Ahora bien, ese no es el tema. Entonces, lo primero es, trata de buscar un lugar en el cual tú te inspires. Pero obviamente teniendo claro de lo que es la idea que tú quieres proyectar. Yo normalmente, a mí lo tema agresivo. Si entran la rebeldía de un dominicano, o un del con un toque de loquique llano. Nací en un país donde todo queda lejos, ¿me entiendes? Si es tema de social, también. Yo sé que, ¿me entiendes? O sea, si es tema de social, también me sale el tema de social. Tengo muchísimos temas de social. Crítica constructiva. Yo tengo de todo clase de canciones. ¿Me entiendes? Pero eso me sale porque a veces es como una inspiración. Es como una musa. O sea, no compongo una canción por componerla. Tienes que componerla cuando tú la sientas, ¿me entiendes? Y hay muchas personas que, del video anteriormente que yo subí, siempre están comentando y hablando un tro de mierda. Oye, es el estilo de música. Pero Anuel hace música peor. Porque Anuel habla de un tro de vaina, de droga, de esto y lo otro. ¿Me entiendes? Y normalmente los temas se pegan a por qué Anuel va a seguir a tu edad. ¿Me entiendes? Yo compongo rap. Yo compongo trap. Yo te hago lo que sea porque muchas veces es un personaje. Lo que Anuel habla de que yo tengo una AK-47, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Me entiendes? No tienen nada. Lo que pasa es que componen eso porque de eso se trata. El trap de cartel, de eso, de mujeres, de vainas. Es decir que yo soy el, nada el más humilde, el que más tiene. Y vainita de la mujer, ¿entiendes? Ahora bien, si yo quisiera componer un tema agresivo, por ejemplo. G, todos son mis hijos. Hay que cabecearlo cuando escribo. Parecen menudo, no salen de mi bolsillo. Todos esos raperbatos sin educación, excepto, sin conocimiento de lo que tienen respeto. O esto, hay que hablar con nosotros cuando se trata de música. Único, como sonido de quitarra acústica, magnútica. Mis letras son verídicas y poéticas. Un consejito yo que empiece a practicar. Que nosotros llegamos con la fuerza de una patana. Atropellando al que se meta mi pana. No bulto, somos corruptos para los corruptos. Te arrancamos la garganta, aprendo uno y lo disfruto tú. Me vas a venir con esa mini, niño de compota. Te ponemos boca abajo hasta que bote la hiel por la boca. Maltratado, ejecutado y después violado. No somos rabia de verano, niños aficionados. Prende el micrófono para que ellos sientan la presión. De este magnético brutal en un instrumental de clon. Controlando de este lado y sofocando de aquel lado. El perico aquí no lo comemos con plátano zanco. Chao, wow. ¿Me entiendes? Esa es la actitud. Esa es la actitud del tema. Ahora ven, si es tema romántico. Hoy como si nada pasan los años. Y tú como siempre aquí a mi lado. Toda una dama conmigo siempre más. Yo quiero decirte algo más. ¿Me entiendes? Si es algo de rap romántico. Puede ser, por ejemplo. So. Una vez más una canción para ti, princesa. Que no me dejas solo. Por eso no cojo esa tú. La novia perfecta que nunca tuve. Y obtuve. Una mujer que me gusta hasta intubi. Ella. Se merece un cielo con todas las estrellas. Tan linda y misteriosa. Como leyenda marmella. Quisiera regalarte el mal con toda especie de hecho. El planeta completo te lo merece. Activa mis canciones. Como iluso enamorado. Como escritor de teatro. Luchando por lo deseado. Tú. Logra que el mensaje salga complicado. Para quienes no comprendan. Lo de un hombre enamorado. Y tú. Eres mi sol, mi luna. Y toda mi existencia. El paseo polvorano en Gondola. Allí en Venecia. Tan cariñosa y libre. Como aves guacamayos. Sin mentiras y sin engaños. Como político en mayo. La respuesta perfecta para todas mis preguntas. Única y auténtica. ¿Entiendes? Por ahí me voy, manito. Es que hay que hablar con uno cuando se trata de música. Son demasiadas canciones que yo tengo ahí. ¿Me entiendes? Entonces. Esa es la idea. Trata de componer tu canción. Trata de inspirarte. Trata de escuchar música. De escuchar el instrumental. Ya. Todo lo que. ¿Me entiendes? Y inspirarte siempre. Motivarte siempre a hacer canción. Dependiendo del tema que tú quieras. Si es agresivo. Tienes que ponerte agresivo. Si tú quieres escribir un tema romántico. Tienes que ponerte medio romántico. Pensaba en entre de amor. Si eres desamor. Piensa en esa tipa que te dejó. Y vete por ahí medio triste. ¿Me entiendes? Y así te va a salir la canción. Así que espero que esto. Te sea de gran utilidad. Por favor. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Para recibir notificaciones. Y cualquier consulta. Cualquier tema que tú quieras. Que yo te componga. Pues obviamente. En la descripción del video. Encontrarás un link. Para que simplemente hables conmigo. Mi número. Y así más o menos. Entremos en acuerdo. Dicho esto. Será hasta el siguiente video. Y un saludo a todos aquellos que. De una manera u otra. Siempre está pendiente al canal. Nos vemos. Chau.